Esta nota la compartimos desde CESE, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Y este fin de semana estamos acordes a lo que promocionamos realmente, el curso de maquillaje profesional, que son los días martes a las 9 de la mañana, martes de 9 a 12 horas. Es un curso de 6 meses de duración. ¿Qué se aprende en todo este tiempo, Jenny? Y se aprende a hacer toda la parte de automaquillaje en primer término, después toda la parte de maquillaje social y después incluso, como verán, el maquillaje de carnaval y maquillaje infantil y caracterizaciones. Hoy sos la modelo vos. Sí, hoy soy la modelo porque hoy iniciamos el carnaval, así que aquí estamos, aprovechamos de paso las imágenes para promocionar los cursos. Realmente todos estos trabajos se realizan aquí en el Centro de Estudios. Tu experiencia profesional te indica que las egresadas que terminan este curso de maquillaje, ¿qué hacen? Empiezan a trabajar por su cuenta. Hoy por hoy a mí me costó conseguir maquilladora, fíjate, porque todas están maquillando. Realmente es mucha la gente que pide estos servicios hoy por hoy y se convirtió en uno de los mejores estudios. Incluso las chicas profesionales de nivel terciario, universitario, también costean sus estudios trabajando de maquilladora. Pueden manejar sus tiempos con este trabajo. ¿Quién no tiene una fiesta y quiere estar arreglada? Todas, absolutamente todas las mujeres queremos estar bellas. Y los hombres también en el curso se maquillan muchísimo ahora. En los cumpleaños se estila mucho la caracterización, ese maquillaje infantil. Sí, e incluso ahora que está muy de moda los baby shower y todo eso, también se utiliza mucho la caracterización en todos los eventos. Quien desea otro curso que no sea de maquillaje, la oferta educativa es muy amplia. Sí, estamos a full ahora. Ya se está llenando, quedan pocas vacantes para el curso de estética corporal, que es los días viernes a las 14 horas. Empieza el viernes 5 de febrero a las 14 horas.